¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que se lo estropee. Está enamorado y lo que quiere es casarse. Debería ser una boda mexicana tradicional. Ambas culturas deben estar representadas. Tenemos muchísimas tradiciones afroamericanas. ¿Por ejemplo? La conga. No te preocupes, será como tener a un montón de Spiti González correteando por ahí. ¡Arriba, arriba! Ya vale. Este año... Cuando miro a Marcus no le veo ni marrón ni negro. ¿No me habéis educado así? ¿Sabes el secreto sobre educar a los niños? Mentir. Reserva la fecha. Ahora vas a ver lo que es poder mexicano. Porque este es un banquete nupcial que no querrás perderte. Me has pengado el pelo. ¿Estás chalado? Boris Whittaker, América Ferrera, Carlos Mencía, Lance Gross y Regina King. Mira qué mujer más preciosa. Estoy orgulloso de ti. ¿Lista? La cabra es para la celebración mexicana. ¡Para, para, para! La boda de mi familia. Hay una cabra en mi cuarto de baño. Se está comiendo mis viagras. ¡Para, para! Hay una cabra en mi cuarto de baño. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!